Déjame verte a los ojos Para saber si me quieres Yo no confío en tus palabras Que más que un dardo me hiere Déjame verte a los ojos Para saber si me quieres Déjame verte a los ojos Para saber si no mientes Yo no confío en tus palabras Que muerden más que tus dientes Déjame verte a los ojos Para saber si no mientes Tú tienes que aprender Pa' después enseñar Tienes que comprender Pa' después aceptar Que yo ni nadie puede ser Como tú quieres Y mira ese rancherote Se ve bonito Era mi amiga Y luego con la que andaba Y luego mi amiga se fue con su novio Y luego dijo Dijo el novio de la pía Ve con él Ahora con el Le dije Pues vamos Así me senté en la banca En el jardín Inmediatamente me dijo ¿Quieres ser mi novia? Sí De no sé de nada Y le dije ¿Qué te pasa? Al otro domingo que viene Entonces Te digo Pues el domingo siguiente Fue en su caballo Y todo Pero yo me fui Para Aguascalientes Con una Con una familia Me dejaron ir a pasearme Y sabes que dijo Mugre de vieja Salafón deciría Bueno Pues así pasó Duró todo un mes Que no lo vi No fue No fue No le importé mucho Y le dije Ah que la fregada Pues ahora lo busco yo Iba a ver un rodeo Ya sabía que le gustan Los rodeos Mucho Pues yo voy a ir Al rodeo Y yo fui al rodeo Y nomás lo vi de así Y sacó su toro Y lo tumbó Ahí con mis armas Dije Ah ya me he ido Y así fue como nos conocimos Y desde entonces Estamos juntos Son más de 60 años Como 62 No Ya duramos dos años Como 62 A veces Nos peleamos A veces Estamos contentos Pero es porque Él es cabezón Y no me entiende Es que yo siempre Quiero que haga Lo que yo quiero Que sea Y él hace Lo que él quiere hacer Pero ya ganó El primero Es mi primogénito El segundo Lo quiero mucho Porque salió muy bonito O sea ¿Eh? Me decían Que a quién se parecía ¿Qué les importa? Que traiga los ojos de color Tengo gente de color Tengo abuelos de color ¿Por qué? Entonces 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 Nació la niña ¿No? Pues estábamos locos Con la niña Con Roselva Y luego ya Pues la Rosera La única Era la única niña Que teníamos En dos niños Y llegó Arturo Ese Estaba todo el tiempo Enferno Lo quería Lo quería mucho Lo quería mucho Tu papá Todos A todos A cada uno Y luego Llegó Belinda Era muy llorosilla Pero Pero Quiero mucho a mi hija No Llegó Chabela Chabela Primero Ella Ella Era muy chiquitita Muy chiquitita Pero Era Sí Era muy chiquitita Y era muy Muy buena Para entender Muy buena Para bailar Muy buena Para todo Pero También aquí Era mucho Como estaba chiquita Y tenía unos amigos Que iban Y ella bailaba Todo el tiempo Con los amigos Y mi niña Para acá Y mi niña Para allá Y no me daba problema No me daba problema No comía Casi No Esa era la que Invitaba a tu tío José Porque no le daba problema Pero se metió a darles De comer a unos cochinitos Pero Yo quería mucho Mi niña Esa Chabela Ahora fue la Belinda Ahora fue el niño chiquito Último Que era el El centro de todititos No Ni me lo dejaban No Ni me lo dejaban El niño chiquito Era Me Todos lo cargaban Todos se lo llevaban Todos lo paseaban Y yo ni tenía Ni Era Remín Era Mi serredo Era Jesús Era Todos lo traen Para mi papá Y yo me dediqué Completamente A todos Mis niños A todos No es que tenga Preferencia por uno Tengo preferencia Por todos Por cada uno Todos Dice Jesús Que es el más grande Que a todos Los tenía vestidos Iguales Y que las cortinas Iguales Y que los manteles Iguales Y que las sábanas Iguales Que porque me hallaba La tela barata Y que a todos Les hacía de lo mismo Mentira Eso dice Él Pero Yo a ninguno Hice menos Todos eran mis hijos Y a ninguno Hago menos Todos son iguales Para mí Tanto uno Como el otro Como el otro Como el otro Cada uno Con lo que requiere Pero todos Para mí Mis hijos Son encantadores Y ahora mis nietos Son lo mismo Todos mis nietos Los quiero mucho Iguales a todos No puedo decir A cual quiero Porque a ese Se me hace vomito A cual el otro Ese también Se me hace vomito Todos son iguales Para mí Incluso A los perreños Son iguales Para mí Mis hijos Tienen sus hijos Siento que parece Que son los míos Llegó el niño De Meño Es el mío Llegaron los de Jesús Las niñas Por igual Llegaron los de La niña de Estefana Siento que es Es mía también Y me da mucho gusto Me da mucha alegría Ver que hay niños Que pertenecen A mi familia Así Como ahorita El niño que estamos Esperando de Estefana Yo siento que es parte De mi familia Así siento Que es parte De mi familia Y ahorita Que los tenemos Todos juntos aquí ¿Qué consejo Le dan A sus hijos A sus nietos Y a sus nietos Que aprendan Que aprendan De nosotros Que sean firmes Que sean generosos Con quien se caiga Con David Quiero que esté contento Quiero que está poniendo Mucho empeño Con ese niño Y que yo me siento Muy halagada De que haga su labor Como la tiene que hacer Y a sus nietos Queríamos agradecer A esta madre Y a la familia Que se ha hecho A la familia Sabemos que cuando Estaban en México Hicieron esa plaza de vida Pero no estuvieron ahí Para eso Estuvieron porque está Para que nosotros Hicieramos esa plaza de vida Y lo que reconocemos Hacen mucha gente Es sacrificios Por sus hijos Y en ustedes Fue mucho muy grande Y por eso Se los agradecemos mucho No pues las agradecemos Somos a nosotros Porque nos sorprende Y nada día Casi no me dejan a hablar Pero Por eso Disfrutamos nosotros De lo que disfrutamos Ahorita Por sus sacrificios Nosotros queríamos Que ustedes vivieran mejor Que estuvieran mejor Y gracias a Dios Y así lo hemos hecho Gracias a Dios Gracias a ustedes Por 60 años Ya que hoy en día Es casi imposible Para llegar a eso Felicidades porque Nos han dejado Un buen ejemplo a todos Es porque Queremos solicitar Gracias a ustedes Hola Hola mamá Hola papá Nomás les estamos Mandando un mensaje Para decirles Felicidades Que disfruten Y los queremos mucho Bye Happy Anniversary Bye Nomás les queremos decir Gracias por Todo lo que hace Por nosotros Por todo lo que Por cuidándonos Por Todo lo que Nos dio Y Come on Peggy Lou You can do it Nomás les queremos decir Que los queremos mucho Igual No saben No saben Para mí Yo sé Ustedes me dicen Que yo soy una hija Siempre me han Como se dice Siempre me siento así Felicidades A dos de las personas Más bellas Que he conocido Gracias por abrir Sus corazones Su casa Y sus vidas A mí Y a mi familia No tienen idea De que eso Significa Para mí Y siempre Estaré En tu edas Con ustedes Ustedes son personas Increíbles Con valores Increíbles Y todos sus Lagros Más maravillosos Están aquí En estas mesas Tienen una familia Más fina Y estoy bendecida De ser parte De ella Los amo mucho Y gracias Por todo lo que Son Gracias Y papá Y mamá Por todo Ustedes nos han dado Un ejemplo Lo que es Trabajar duro Salir adelante Sacar a nuestros hijos Adelante Nos han dado Un ejemplo Más bonito Lo que es Convivir Pelearse a veces Pero convivir Pero salir adelante Y tratar de sacar Algo de nosotros Todos aquí estamos Bien de salud Gracias a Dios Todos estamos En nuestras carreras Gracias al ejemplo Que ustedes nos han dado A trabajar Salir adelante Les agradecemos mucho No saben lo que Ustedes significan Para nosotros Es Tener los 60 años Es algo que muchas familias No pueden No tienen El gusto O no tienen El El Elegio De tener sus padres Casados por 5 años 60 años Pensamos que Mañana no está prometido Y pensamos que Los días Los años Vienen Y ninguno nunca sabe Pero Les damos gracias Por los 60 años Y esperemos en Dios Que hay muchos Muchos más años Que usted Gracias por mis hermanos Gracias por mis hermanos Mis hermanas Y mi familia bonita Y gracias por siempre cuidarnos Y decimos que nos pongamos las pilas Para seguir adelante Ustedes son un ejemplo Maravilloso Para nosotros Y los queremos mucho Todo Lo hacemos todo Porque ustedes Merecen eso Y mejor Gracias Les dije que empezaron Nomás con uno Pero hicieron más Y por eso Vieron que Es con todo Gracias Gracias por ser los padres Que siempre hemos querido Como dicen todos los demás El ejemplo que nos ha dado Es lo más importante Y Estamos Déjeme terminar Es mi presentación No es la suya Entonces Gracias por todo Gracias por mis hermanos Que los quiero Como si fueran Los propios Hijos míos Y Usted Estén seguros Que siempre nos vamos a tener aquí juntos Eso no se tiene que preocupar Nomás estamos Estoy terminando Estoy terminando Nomás estamos esperando Que todos Ya ven Hacen el libro Aquí va a decir No Ustedes no se preocupen No se preocupen Porque todos Siempre vamos Estar unidos Y es el ejemplo Que ustedes nos han puesto Y Otros matrimonios Quisieran tener Lo que tienen ustedes Así es que Felicidades Y espero que Discuten Otros Otros 60 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cada momento Quiero bien la herida Te extraño y lloro Todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Nada bien Oh ven ya Querida Piensa en mí Solo un momento Y fe Date cuenta De que el tiempo Es cruel Y lo he pasado Yo sin ti Oh ven ya Oh querida Oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh querida Ven a mí Que estoy sufriendo